Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Tú que me creías que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el ojo Y ya lo vi ¿Qué pasó? Mira como hoy me buscas pero ya no quiero más hablar de ti Bueno pues ya quedamos Sigamos con más